Realmente, me hace un montón de ilusión recibir el premio que no me esperaba para nada. Muchísimas gracias a la colaboración, a la agricultura, al jurado, por apoyar este proyecto de imágenes para tocar, un proyecto inclusivo y accesible, donde, como ha hecho la presentadora, las fotos adquieren relieve y se pueden tocar. Digamos que el carácter que había que poner sería prohibido no tocar. Es decir, ahora es posible encontrarse en una exposición de fotografía a personas que tenemos un resto visual, a ciegos, a personas que ven bien, en torno a una fotografía, a una imagen que se puede tocar y opinar o charlar sobre precisamente una fotografía. Que es imposible luego al relieve este fotográfico. Para mí es un paso adelante en el camino de la normalización entre diferentes, con distintas capacidades. Y se lo quería dedicar a la herramienta, Pedro, que está por ahí. Gracias. Gracias.